¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Azriel y estamos en Minecraft en la serie de mods para continuar un poquito después de donde lo dejamos, porque he estado haciendo unas cuantas cosas, nada en especial, todo rutinario. Y ahora os voy a ir explicando. Esto está a tope, ¿no? Ya está listo, por si acaso. Pero vamos, tengo bastante pit. Esto vale, así. Estoy echando un vistazo a lo típico, antes de nada. Vamos a empezar a preparar lo que vamos a hacer para lo de los spawner, lo que os dije el otro día. Y esto ya terminó. Lo único que he hecho aquí es tapar esto con tierra, un par de niveles, para que, por si quiero construir algo, pues bueno, tengo ahí eso tapado. Entonces, vamos a ponerlo en otro sitio. Vamos a poner primero el acuario en otro sitio. A ver, llevo esto, los dos motores... Vale, es que mira lo que tengo. Es que es una barbaridad. Con eso no me hace falta nada más. Entonces, a ver, vamos a... Vale, tengo, por cierto, también polvo de esto, porque vamos a hacer ya el MFL. Lo vamos a hacer hoy sin falta. Lo tengo todo ya preparado. Así que vamos a ir primero... Ah, vale, todavía es de día. Vamos primero a poner esto. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde lo podemos poner? ¿Dónde puedo ponerlo? Lo ideal sería en una altura elevada. Entonces, igual, me voy a llevar una montaña. Me pico toda la montaña y así, si tiene esmeraldas, que debería, pues me las quedo. De hecho, voy a ir en modo... Lo que pasa... A ver, es que pasa una cosa y esto me da mal rollo. Cuando te alejas mucho y se descargan los chunks de la quarry, se desmonta. No sé por qué. Se desmonta y tienes que volver a apagarla, volverla a encender para que vuelva a empezar otra vez. Entonces, ahí no debería. Debería estar cargado mientras yo esté aquí en casa. Pero claro. Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar porque antes tengo que hacer otra cosa para esto. Así que de momento no la voy a poner. Y si la pongo... No, ¿qué coño? A ver, vamos a ponerla, pero la voy a poner por aquí. Tal que... Yo qué sé. Aquí. Por ejemplo. De hecho, un poco más abajo porque esto es tierra todo. O sea, entonces tampoco... Porque suena como... Como si pusiera un yunque. Es que no lo entiendo. A ver, tengo tierra suelta. No, es que quiero tapar ese hueco ahí. Pero tengo esto. Así. A ver, nos ponemos los dos motores. Esto lo tenemos a mano. Tengo el cofre de antes. Bueno, la de a ver si también la necesito. Y las... Joder, es que los carteles son enormes. Y las tuberías. Con estos dos motores es que me basta realmente. Tengo una cantidad de recursos ahora mismo bestial. La pongo porque... Bueno, porque... Así, mientras va pillando recursos, aquí los voy dejando. Pero vamos, ahora mismo tampoco es que me sea algo imprescindible. Entonces, no sé. Vamos a poner mitad y mitad en cada. Esto y esto pa' ti. Y aquí... Esto y esto pa' ti. Vale, pues que vaya empezando. Y lo vamos dejando. Luego eso. Luego esto simplemente lo tapo con un poco de tierra y fuera. Tampoco me complico. Además, estos motores no parece que exploten. Aunque alcancen bastante temperatura. Eh, que me estás comentando. ¿Tengo que poner esto más atrás o cómo va esto? Supongo que sí. Vamos a ponerla una más. No pasa nada. No me escupas tierra, coño. No, me está escupiendo esta mierda las semillas y todo esto. Es que esto me suena. Ah, vale. No, no, no. No me las está escupiendo. Es que tengo esta mierda puesta otra vez. Que me lo puse por... ¿Por qué fue? No, no sé. Para recoger una cosa. Yo que sé. Se va a dar alguna tontería de estas. Pero bueno. Para recoger todo lo que hubiera en el momento. Es que es un modo magnético, ¿vale? Todos los drops que haya cerca, pues se... Se te vienen. Luego. Esto por un lado, ¿vale? Vamos a dejar esto ahí tranquilamente. Vamos a dejar un poco de hierbajos de por aquí. Con el Towncraft... Eh... A ver. Iba a decir. Tengo un problema. No es que tenga un problema. ¿Vale? A ver. El problema es que el Towncraft es un mod que lleva bastante tiempo. Lleva su tiempo el ir consiguiendo más cosas. Con todo lo que voy consiguiendo, pues ya lo habéis visto. Ir consiguiendo investigaciones de esas. Ir investigando más cosas. Y en principio, pues de momento. No hay mucho más. Entonces. No es que lo vaya a dejar un poco de lado. Porque yo fuera de cámara sí que seguiré investigando. Y seguiré consiguiendo más... Más pergaminos de esos que no me acuerdo cómo se llaman. A ver. Vamos a quitar... Esta mierda afuera, por favor. Es que estoy de semillas y de... Ah. Las semillas de algodón. Igual debería guardarlas. Pero bueno. Ya veremos. Ya veremos. Entonces. Lo que sí tengo... Y es que me fui de paseo. Pero a tomar por el culo. No sé si se verá en el mapa. Sí. Mira. Más o menos. Yo creo que sí. Es que esto... Como a veces es resetea y a veces no. Pero el caso. Me fui súper lejos. Yo creo que me había ido más lejos. No sé. Este mapa es un poco raro. Y... Cogí madera de esta. O es que... No, vale. No, 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 no. Iba a decir. Cogí madera de... De... De Great Good. Pero ¿qué pasa? Que es que una de las veces... Como me pasó últimamente con esta serie... Vamos a bajar un poco el sonido de esto. Porque he subido el sonido del micrófono, por cierto. Vamos a dejarlo ahí. Entonces... Ahora sí es que se me debería de escuchar bien. Bueno, vale. Así. El caso. Que eso. Que me fui... Pues me fui en modo murciélago. Y me fui de paseo. Y encontré un par de árboles de estos Great Good. De estos enormes. Son una pasada. Y alguno que otro... Hay un árbol por ahí. Que para plantarlo tú tienes que poner... Siete semillas de lateral. O sea, siete por siete. Tienes que costar cuarenta y nueve semillas. Ahora es un pedazo de cacho de trozo de árbol. Que lo flipas. Pero enorme. Pero ¿qué pasa? Que ya digo... No sé por qué de vez en cuando... Este pack de mods. O el Fide Beast. O no sé por qué cojones. Me crasea. Se me cierra el mapa. Y a veces... El mapa se queda corrupto. Y no lo reconoce ya más. Cuando entro en single player ya no me lo reconoce. O... O sí tengo suerte. Y me lo reconoce. Y puedo entrar. Pero resulta que me fui a por eso. Y ya digo... Me craseo. Y no... No lo... No me lo... No funcionaba ya. Así que perdí lo que tenía de madera. Porque podíamos haber hecho la varita esta. Pero bueno. No pasa nada. Ya digo que hoy vamos a hacer esto. Porque... Vamos a ver. Tengo aquí... 8 diamantes industriales. Necesitábamos 16. Y aquí con este carbón. Y con este que tengo aquí. Vamos a hacer otros 2. Y... Lo que sí hice fue irme a picar. Por la misma vez. Y he encontrado un montonazo de diamantes. Bueno, un montonazo. Unos cuantos. Tampoco un montonazo. Porque tampoco es gran cosa. Pero sí que... Recursos... Es que ya veis. Es que voy petado. Esto no sé qué coño es. Esto me lo sacó la... La quarry cuando llegó abajo del todo. Esto de Dark Iron... No sé para qué puede valer. A ver. Vamos a ver. Vale. Ese es un bloque... Muy bien. Correcto. ¿Qué cojones? Esto es una bolsa. Es una mochila. Factorización. Ni idea. Luego con... ¿Eh? Logic Matrix Programmer. Logic... Bien. Gracias. O sea, gasto materiales y me das otro. No entiendo esto. Para... Joder tú. ¿Pero qué es esto? Es un poco... No sé qué coño es. Router. Va, esto es del... Ah, no. Es del factorización. Pensé que era el computer... O es que... No, es que el Computer Craft cambió de nombre, ¿no? Me suena. O que un... No, no sé. Es que creo... Me suena... No sé por qué me suena que el Computer cambió de nombre. Entonces igual es por eso. O sea, que mucha mierda y... Sinceramente... Te... ¿Qué quieres que te diga? Pero... Autooyector... Ancho de banda. ¿Con un huevo? ¿En serio? Joder. En fin, da igual. Da igual. Todo eso... El Computer Craft ni le voy a tocar. Porque es que es demasiado complejo para mi... Para mis conocimientos. Entonces... Vamos a coger gravilla. Porque lo que necesito es Flint. ¿Ahora cuánto tengo por aquí? Rubino... Esto... No tengo nada. Nada. No tengo nada. Cuádruple compresión... Esto es la hostia, tú. Es maravilloso. Porque tengo madera... Bueno, da igual. No pregunto. ¿Por qué hay aquí... Esto? Tú vas aquí. Tir, 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 tir... Aquí. Esto. Vamos a picar gravilla. Pero vamos a dormir primero. Y así... Hacemos que se haga de día... Y nos complicamos menos. Ahora vamos a ver. Ay, es muy coñazo. Hay que hacer muchos diamantes, tío. Para esta mierda, eh. Muchos. Demasiados. Vamos a ir haciéndolos en el Y-Crystal. Porque necesitábamos cuatro. Si os acordáis. Me parece súper caro, pero bueno. Y me voy a centrar en... Ya digo. Ahora mismo me voy a centrar... De hecho, a partir de ahora... En... En matar al dragón. O sea, lo siguiente que voy a tener que hacer... En plan reto... Es matar al dragón. Vamos a dejar un poco los mods... Entre comillas... Un poco a un lado. Porque... Claro, voy a necesitar muchas cosas. En plan... Ir al Nether y demás. Entonces necesito... Quiero avanzar en lo que es el juego en sí. Vale. En lo que es Minecraft normal. Un poquito. Por lo menos tener lo mínimo esto. Pues eso. El dragón hecho. Y alguna otra cosita por ahí. No voy a hacer trampas de experiencia en el End. Ya veréis por qué. No me van a hacer falta. Y... Bueno, es que tampoco me hace falta lo del dragón. Bueno, no sé. Yo qué sé. Yo voy jugando y ya está. Vamos a coser. Es que... No sé para qué planeo tanto las cosas. Y al final esto se trata de jugar y ya está. No me complico. Vale, tenemos 12. Ahora mismo quiero hacer el MF. Que es lo que me interesa. Vamos a ir... Con cosas a corto plazo. El MF es lo primero. Porque ya digo. Necesito recargar el peto ese. Para poder usarlo. Joder. No me ha dado ni uno de gravilla, tío. Tiene que haber una forma mejor de que esto te suelte más gravilla. Seguramente, pero bueno. De hecho, no se hace... Porque nunca lo he probado. ¿Tiene receta? Bueno, sí. Se lo meto ahí en el macerador. Pero es que el macerador es lento como el solo, hijo mío. Ay, es que es... Sí, o sea, es un macerador. Pero paso... Paso tremendamente. Lo hago así y... Tengo flint infinito. Van trece. Necesito dieciséis. Vamos a... A ver si tenemos un poco de suerte. No. De momento no. Nada, tío. Joder. Es que claro, como esto es aleatorio... Pues bueno. Podría tener una pala con fortuna, pero... Me parece un poco absurdo gastar fortuna en una pala. Por todo cuando es para la gravilla. Vamos a esto picar bastante rápido. O sea que... No tengo tampoco demasiados problemas. Ahí tenemos, ahí tenemos. Quince. Joder, hijo. Mala suerte. Ahí está. Dieciséis. Vale. Vale. Bueno, pues mientras eso va... Voy a ir haciendo el otro. Esto. Lo ponemos así. Y esto así. Y esto para el otro. Vamos a ir comprimiendo esto. Voy a ir cogiendo también... Dos de obsidiana. Que las vamos a neces... Esto... No, todavía tiene cosas. Pensé que había vacío esta bolsa, tú. Ah, vale. Ash. Esto. La mierda está del forestry. Vale. Vamos a quitarlo de aquí. Porque no sé por qué se me ha metido ahí. Y... 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 Ahí. Esto es lo que te da como resultado de los motores. Los pitfire engine estos. Eso es lo que te dan. Entonces, eso... Sirve para otras cosas, ¿vale? Pero bueno. Que de momento, en principio... No necesitamos para... Nothing... De nothing. Vale. Vamos a ir preparando el crafteo del MFE. A ver. MFE. A ver. Aparte de eso, necesitamos un Basic Machine Casing y cables de oro. Vale. Vamos primero con esto, que esto era fácil. Esto es fácil. Ahora más teniendo tantos materiales Ahora mismo Ahí está Así lo vamos preparando y lo voy dejando Porque es que si no, macho De todos modos, aparte del MF Voy a necesitar, a ver Output 512 Esto es un Un Medium level Me parece que era, ¿no? A ver, espera Vamos a abrir una cosa Vale ¿Dónde están los estos? No, ¿dónde están? Los contenedores de energía, coño Industrial TNT Me da un miedo eso Vale, Badbox Que esta es la primera Directamente salta el MFE Y MFSU Que es Lo que no me acuerdo La salida esta ya es A ver Aquí es 32 Es que esta es de Medium Me parece Entonces con un Low voltage transformer Debería bastarme, ¿no? Sí Porque este es alto Y este se le pone un medium Vale, correcto Sí, 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 sí Un LV transformer Es lo que vamos a necesitar También Aparte de eso LV Transformer Vale Vamos a ver Como siempre El coil Que es con cable Cable de cobre A ver esto ¿Qué se me va a decir? ¿What? ¿Qué cojones acaba de pasar? Yo no le he puesto esto Pero, claro Si no le pongo esto ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Qué cojones? Pensé que esto no hacía nada ¿Para qué coño quiero esto yo ahora? ¿Esto para qué vale? Ah, vale Para cable de alto voltaje Correcto Pero Me acaba de dejar un poco Con el culo torcido O no sé Lo guardaré ahí Pero, coño Joder Estupendo Yo lo que quería Era cable normal Con este Madre mía Cómo son más raras Me hace esta máquina La volvía La tuve que volver a hacer No sé si os acordáis Que en el capítulo anterior Fui imbécil Ay Y destruí yo la esta Por cierto Esta máquina es lenta Vamos a buscar Vale Voy a buscar A ver Rápidamente Porque me tiene esta Vamos a ver Clop Ah, sí Es este Vale Con cobre Circuito electrónico Y con estas Que estas Simplemente Poniendo esto así Teamplate Y Puedo poner un cubo de agua En medio Lo único que no sé Si el cubo de agua Me lo devuelve Vamos a ver Espero que el cubo de agua Me lo devuelve Estaría bien Aunque Lo dudo un poco A ver Estoy haciendo el overclocker Ahora Porque Como voy a tener El MCE Voy a tener Bastante cantidad De energía ¿Vale? Entonces No me importa Gastar un poquito más Y sé que va a ir Un poco más rápido Eh, no Coño Estoy imbécil Para empezar Tengo que hacerlo Plates Vale Esto lo tenemos Vamos a hacer Esto por si acaso Vamos a hacer Esto por aquí Mierda Mierda Así Vale Tenemos una parte Lista Correcto ¿Esto cómo va? Me va a joder Gastar diamantes normales Ya digo que Me toca un poco Las orejas Pero Como tengo un fortuna 3 Aquí abajo Tengo Me va a dar O sea Tengo 21 diamantes Realmente Voy a gastar 6 Sí Pero bueno Podré soportarlo Entonces Seguiré picando Ya digo que Seguiré picando Seguramente Si es que los ratos estos Así que no tengo nada que hacer Me voy a picar Tranquilamente Y Y con eso Pues bueno Algo voy haciendo Vamos a probar Con uno A ver si esto me devuelve El cubo Por favor Por favor Devuélveme Devuélveme El cubo Sí Perfecto Vale 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 Pues vamos a Rellenarlo de agua Es que tiene sentido Que te lo devuelvan A fechar vueltas Lo que necesitas Es el agua No el hierro en sí Del cubo Vale Es que ese overclocker Tengo que hacerlo ya Por lo menos Para el macerador Porque es que es lento Lento Pero vamos Más que el caballo El malo No me jodas Dios que cosa más Coñazo El resto Pues bueno Más o menos Todavía Pero es que mira esto Tío Es que mira esto Ay Dios Que lentitud Va a gastar más energía Sí Pero bueno Como voy a tener El El MCE Que ya tiene una Considerable cantidad De energía Pues ese No me No me supone Ningún problema Porque tampoco Lo voy a tener Todo el rato Lo que pasa Que La gran mayoría De los ores Que voy a recoger Tienen que pasar por este El hierro El oro Todo esto Entonces Si tengo que estar A que A que A esperarle Pues es que el resto De los procesos Que tenga que hacer ¿Por qué no me está bajando El hambre? ¿Por qué estoy en Peaceful? Joder tío ¿Pero por qué? No se macha Me está Me raya Este Este Lo de los mods O sea Hay días que de verdad Os lo juro Es que lo mandaría Tomar por el culo Porque es que me Uff Se me cierra El Minecraft No sé qué Tengo que hacer copias De seguridad Todos los días Joder Es un coñazo Que flipas Vale Vamos a coger Bastante cobre De hecho A ver Espera A ver Tengo algo de Cable Sin aislar Voy a decir Cable insulado ¿Sabes? Ahí bien Vamos a meter aquí Un poco más Vale Vamos a hacer Primero Vamos a ir primero A por este Este Requiere Vale Seis cables de cobre Una placa de hierro más Vamos a hacer esto rápido De hecho Lo más que pueda Porque ya digo Hombre A ver Con un overclock Le puedes meter más O sea Los overclockers Se stackean ¿Vale? La cosa Es que gastan O sea El aumento de gasto de energía Es considerable Si a lo mejor Aumentas la velocidad Un Vamos a poner Un 5% El consumo de energía No es un 5% más Es un 10% O un 20% más Realmente es muy exagerado O sea El gasto de energía Es bastante mayor Pero Ya digo que Si tienes Un Gran cantidad O sea Un almacén De energía Considerable Compensa Por cierto Hay una cosa Que me he dado cuenta Y es que me estoy quedando Sin gomita Así que vamos a Tengo aquí un poco Vamos a ponerla Ahí a quemar No tengo ningún Nuestro hecho Pero bueno Era aquí ¿No? Sí Ahí Vale Vamos a hacer Un este para coger resina 5 Me haré también uno eléctrico Yo creo Más que nada Quiero tener también Todas las herramientas Que pueda Porque hay uno de estos eléctricos Y así las puedo poner Por aquí O yo que sé Pero bueno De momento Tampoco me Joder Vale Estoy imbécil Estaba diciendo ¿Dónde coño están Mis árboles? Aquí Es que este es enorme Tuve este árbol Ahí está Ese por aquí Todo lo que pueda Ahora mismo Porque hombre Realmente No voy mal De Tampoco Ahora mismo Tampoco es que gasto Unas cantidades Enormes Entonces No hay más No es que solo tengo 6 árboles Tampoco tengo Tampoco tengo Mucho más Entonces Vale Vamos a meter Esto aquí Con 5 Por 3 15 Espero que me dé No sé yo No las tengo yo todas conmigo Y esto veis Es que se mantiene Con estos dos Se mantiene perfectamente Y están funcionando Bueno este ya no Pero es que tengo las máquinas Funcionando casi Ahí a tope todas A ver Venga 1 Bueno si con 6 De momento para 1 Para una cosa me vale Eh Espera Eh 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 1 de hierro Vamos a coger Resto Que lo voy a necesitar ahora Vamos a meter Esto aquí Vale Y vamos a ir Haciendo el El circuito Por lo menos Preparándolo Tenemos los 6 cables Y ahora Con esto Tenemos El core El core El centro Del Del circuito Electrónico Joder Que yo pesco Retarde A veces No sé para que lo he puesto así Si esto no es así Pero bueno Esto Y este Vale Entonces Y otros 2 De cable de cobre Vale Entonces 1 y 2 Voy a tener que hacer bastantes más Ahora Pero bueno Eh No he cogido la gana Que no Vale Me voy a quedar con esto Directamente Vale Eh A ver De momento Solo necesito Estos 2 Estos 2 Estos 2 Aquí Esto Esto El circuito Y ahora Estos que nos Esta que Es algo muy divertido Pero Aquí tenemos Nuestro Overclocker Perfecto Y este va a ir Aquí Porque en serio Me tiene Hasta el peño Pero muy hasta el peño De hecho Lo puedes ir cambiando De sitio Si quieres Tampoco tiene por qué Estar en uno En concreto Y ahora puedo coger Y en cuanto haga esto Eh Ya había cogido En sidia En sí Evidentemente Estas Muy rotas Hacemos esto Tenemos otro por aquí Vamos a ir haciendo También Este Eh Aquí Vale De hecho Vamos a ponerlo Vamos a coger Este de aquí Y lo vamos a poner aquí Para que esto vaya Ahora más rápido Vale Va un poquito más rápido No es No ha pasado muy a ella Pero La energía Ah no No está consumiendo tanta O sea No baja Realmente Vale Bien Perfecto Va un poquito más rápido Se pueden hacer más Ya digo Y se pueden stackear Si no recuerdo mal Ahora mismo no lo sé Pero bueno Por lo menos En su momento Si que se podía Vale Estoy ya terminado Vale Esto para mí Vale Vamos a ver Eh 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 Hemos dicho ahora El MF Es lo que necesitamos Vale Eh Tenemos esto Ahora ya sería Empezar con los diamantes Pero vamos a hacer Este requiere dos de goma Vale Necesito cuatro cables Con dos lingotes Creo que Vale Vale Eh Ahí Cuidame Dos plaquitas Vale De todos modos Voy a seguir poniendo ahí Este de carbón Porque aunque yo ahora Haga esto Eh Seguramente más adelante Voy a necesitar más diamantes De estos Entonces Prefiero gastar carbón Que ya digo O sea El carbón Realmente ya Teniendo una fuente de energía Como esta No necesito el carbón Tanto Y si necesito Agotchar cual Y a tomar con saco O sea Es que tampoco De hecho Me estoy quedando sin Eh Tengo aquí Cualdas Coño Tío Tengo aquí en este Eso me pasa Por no organizar las cosas Pues lo voy a usar Eh O sea Voy a hacer Gravilla con esto Vamos a poner esto aquí Pero vamos Pero clarísimamente Así si me ahorro Si me puedo ahorrar Un diamante normal Vamos Pero tranquilamente Mierda Coño Que me he metido A la trampa esta Hostias Estoy muy tonto Mierda Que hostia Me voy a dar Pues muévete rápido Porque te van a venir bichos Pero ya Ay Es que claro Tengo la trampa Ahí justo Vale Da igual Buu Que tensión Me he quedado A medio corazón Ahí Muy rico Arriesgando eh Arriesgando Hasta el último momento Joder Mira esto Hola Vale Ay Dios mío En fin Si es que Siempre acabo muriendo De las formas Más estúpidas Posible Eh Por cierto Estos capítulos Los estoy haciendo Un poco más largos Porque realmente Si no No me da Para hacer Nada Entonces el último A lo mejor Me duró una hora Y algo Pero es que Si no No me da tiempo a nada Si hago capítulos De media hora Eh Al final Veis cuatro tonterías Entonces Me apetece que veáis Capítulos normales De Toda la partida No solo de Pues crafteo esto Hago esto Hago esto Hago esto Y ya está Ya tengo esto No tío Sabes Prefiero Prefiero hacer un poco Un poco más Directamente Entonces Vamos a ir a Entonces por eso Prefiero pues eso Yo creo que No sé Creo que es mejor Si lo preferís Lo que me dedico Es a investigar Los mods Y a ver como van Pero vamos Esos casi son Tutoriales O sea Yo no me apetece Hacer tutoriales Sinceramente Sobre todo porque Estos mods Son muy muy complejos Y es que Vamos Yo no sé Ni una mínima parte De todo lo que tienen Estos O sea Entonces Tenemos Ocho de Flint Solo tengo 62 ¿Por qué? ¿Por qué tío? No tiene nada Pero bueno Da igual Bueno Pues ya tenemos Esto Esto Por aquí Aquí Esto vale Vamos a meter Estos aquí también Y así hacemos Esto otro Y haremos Tres diamantes más Perfecto Vamos a ver Más cosas Esto ya lo he puesto ahí Vale Ahora Cables con esto Vamos a dormir Mientras tanto Y ahora Habrá que ir a por más goma Lo que me temo No sé cuánta agua Además Pero bueno Porque son cuatro cables Uff Me faltan tres No Espera No, no Sí, sí, sí Me da Me da Me da con esto Me da con esto Aún así Voy a ir a por goma Porque No quiero tenerle menos O sea No quiero andar justo de goma Tampoco Lo que pasa es que ahora todavía No habrá dado tiempo Mira uno Uno solamente Aquí tendré que plantar más árboles O algo así Porque hombre El pequeño problema Es que aunque no lo necesito Muy a menudo Pero cuando voy a necesitar Lo no tengo Pues Estoy un poco jodido Pero bueno Estas son las cosas Pues que sí Hago fuera de cámara Cuando estoy jugando yo Por mi cuenta Un poco Pues yo que sé Recoger goma O estas tonterías Que a fin de cuentas Sí que me retrasarían demasiado En un capítulo Entonces aquí por lo menos Sí que estáis viendo Pues como voy construyendo esto Como lo voy Preparando No sé Ese tipo de cosas Vale Tenemos Ocho cables Tengo Anda me he hecho Cuatro cables Por cada uno Anda Mola Vale Vale pues tengo De más Ahí está Tenemos Cuatro cables De estos Esto lo vamos a dejar Este aquí Y este aquí Eh Tenemos 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 Vamos a ver Hemos dicho Que tengo que hacer Este Y el El otro Esto lo tengo que quitar De aquí Por cierto Porque lo voy a necesitar Ahora Vale Esto ha terminado Sí Pues al final Me va a venir bien Tener el La obsidiana De más que he cogido Vale Y estos tres Los metemos Aquí Otra vez Voy a quitar esto de aquí Y voy a coger Tú fuera Y esto fuera de aquí Voy a meter El cual de aquí Porque es donde lo estoy utilizando Ahora mismo Y esto aquí Y vamos a ir metiendo Estos diamantes Aquí A pulverizarse Vale Entonces Ocho Y tres Son fe Necesito dieciséis Pues tengo que coger Cinco de aquí Vale Me jode Pero Es lo que hay Es lo que hay Ya digo que me parece muy injusto El intercambio este Pero bueno Esto es lo que me parece injusto Vale Que un diamante Te dé solo Un polvo de diamante Vale Esto para mí Esto para mí también Y Esto aquí Y eso ahí Y un poquito más rápido Por lo menos Sí que va Un poquito Tampoco es una cosa muy allá Pero bueno ¿Veis? Es que joder Esto es otra cosa Le podemos poner más Pero bueno Tampoco creo que Merezca ahora mismo Demasiado la pena Meterle más Más De estos Vamos a hacer otras cosas Que tengo que hacer Vale Esto Vamos a hacer más cable Porque tengo que hacer Un coil de estos Para el LV Transformer Tengo Ese tiene que caer O sea Ese tengo que Eso le tengo que hacer Porque tengo que poner El El este De hecho esto Voy a tener que echarlo Uno para atrás Por lo menos esto Es que voy a tener que abrir Toda esta pared Sí Bueno No pasa nada Porque este le puedes dejar Realmente O sea Esto como otra batería Como no la utilizas Para el crafteo Ahora lo veréis Ahora lo veréis Lo que voy a hacer Simplemente De hecho la pared Un poco para atrás Y fuera Tampoco Hay mucho más problema Vale Esto así Vamos a hacer Esto Cables Y tengo hierro encima No Vamos a coger Un lingotito De aquí No Esto es leer Ya decía yo Lear 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 Aquí Es que Tengo una cantidad De recursos Curiosos De hecho Es que tener Un stack y pico Hay Y aquí otro De oro Una sobrada Ya quisiera yo Tener algo así En mi serie normal Que tampoco Es que vaya mal De recursos Ojo Como me estoy quejando Vale Así Y el lingote De hierro Aquí Y ya tenemos El coil Para el LV Transformer Dejamos Esto por aquí Esto como va Vale Casi va Vamos a ver LV Transformer Vale Entonces Esto era madera Esto aquí Y Detín Vale ¿Qué tenemos Por un casual No Hostia Que fuerte Me ha salido No Vale No pasa nada Porque también Tengo bastante Tin Así que Hacemos Cables de tin Y a tomar por saco Y ya está Tampoco hay más problema Esto Lo único que es un poco Coñazo Es que tienes que andar Con un crafteo Con otro Con otro Con otro Y ya veréis Cuando Ya digo Cuando vayamos a hacer la quantum Eso va a ser El cagarse Directamente Vale Tenemos diamond dust Por aquí Y ahora vamos a poner Esto ahí Y así tenemos Los 16 Vamos a coger Llevo la Llevo reston Vamos a ir haciendo Esto De hecho Vale Así Y ahora Hop 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 Así Y hacemos Esto Vale Voy a hacerlos ya todos Más que nada Porque me espero A esto Y ya los meto Todos directamente Esto Aquí Y hacemos cable Con ello Hop Esto por lo menos Es bastante rápido Donde lo que cabe Esta máquina No es que sea la hostia Pero bueno Está bien Vale Vamos a hacer Voy a hacer Lo justo Dos de Team Y esto Aquí Lo dejamos Aquí Vamos a dejar también Esto Esto como Vale Estos dos ya están Vale Vamos a hacer el crafteo de esto Para tenerlo ya Uno y dos Uno y dos Uno y dos Y uno y dos Y Eh 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 Sí 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 Vale Estaba pensando Digo No me cuadra algo Sí 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 Tengo cuatro Energy Crystal Duele Duele este crafteo Sinceramente Y el Energy Dust Para aquí ¿No? Sí Ahí está Duele La verdad Gastar tantos diamantes Para esto Pero bueno Vamos a hacer esto Entonces Ahora necesito Madera De hecho Pensé que llevaba No No Eh Esto Vale Eh ¿Dónde estás? Aquí Y aquí El cable de tin Aquí Y el coil En el centro Vale Tenemos una parte De lo que vamos a necesitar Ahora Vale Hay que ir quitándolos uno a uno Porque estas tampoco se stackean Joder Qué coñazo Pero mientras tanto Vamos a poner MF Vale Lo tenemos ahí Simplemente por tenerlo a mano Ay Dios Le voy a poner el overclocker este También Macho Es que Uf No soporto estar mirando la máquina Y que vaya así De lenta Venga dos O por lo menos Un poquito sí que se nota El aumento de la velocidad Por lo menos Ni tan mal Espero que en el MFE Pueda cargar por lo menos Esa pieza de De armadura Porque como no la puedo hacer Me puedo Cargar en Todo lo cagable Estas creo que no te daban De hecho Estas piezas de armadura Creo que no te daban ningún Ninguna característica en especial Aparte de armadura Vale Y una armadura que no se rompe Es una armadura que solo gasta energía Entonces Vale Allá vamos MFE ¿Estás lista? No se pone así Muy bien Yupi Espera Sí Vale Así 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 Gracias Gracias Y gracias MFE Lista Vale Entonces Eh no Esto no es lo que quería coger Caguin Y tú Vale A ti sí que te voy a usar ahora Vale Vamos a ver Eh Eso lo vamos a dejar ahí Y Ahora viene Una cosa Que no sé hasta qué punto Habrá cambiado Vale Vamos a Comprobarlo Ahora mismo Eh Estos No sé si moverlos Uno para atrás Fíjate lo que te digo Porque Hombre Puedo poner No vale No hace falta Prefiero Si no les Si no les muevo Lo prefiero Como aquí voy a poner más De estos No pasa nada Vale Vamos a dormir antes de nada En cuanto pueda Porque ahora viene Cuando Esto Vale Espera Primero Estos van a ir Un poco más atrás Van a ir aquí Van a ir aquí Sí Aquí Ahí Eh Mierda Así Entonces Ahora viene Cuando Yo pongo Este aquí Y la salida La quiero poner debajo Pero bueno Ahora lo Ahora lo vemos Un poco complicado Me estoy complicando Un poco la vida Pero bueno No pasa nada Todo sea Porque esto Al final Este creo que lo voy a quitar Eh Antes de que Por si acaso Prefiero tener todo Desconectado Y luego ya A ir conectando Las cosas Poco a poco A ver Antes de nada Lo que quiero es Vale Ese es el problema Que ahora Como los encaro El uno al otro Pues Porque lo que quería No sé Cómo No sé Hacia dónde Con la mayúscula Lo hace al revés De hecho Vamos a probarlo Dejamos esto aquí Y si le doy Así Pon el punto Atrás Correcto Perfecto Entonces Eso sí que me ayuda La salida Así Y ahora Debería estar abajo Entonces Vale Veis Es que la cantidad De energía Ya de esto Y esto Pues mira Y aquí sí que podemos Poner cable de cobre En teoría Y como esto Es un LV Transformer Ahora podemos poner Nuestra Batbox Aquí Y Ahora Se va llenando La Batbox Y cuando se llene Se nos llenará esta Perfecto Perfectísimo Vale Habrá que hacer más Paneles solares Estos sí que los voy a hacer Fuera de acá Ahora paso ya De seguir haciendo O sea Haré paneles Normales Y luego Estos Si En algún momento Llego a los 8 Ya los Los Upgradearé En un capítulo Pero vamos Que esto es que Es que repetir El mismo puñetero crafteo Una y otra vez Y es que ya me canso Es un poco coñazo Entonces Hacer esto ya Sinceramente Me estresa Vale Entonces Habéis visto lo que hemos hecho ¿No? Vale Os lo resumo Para que veáis Simplemente lo que he hecho Es quitar La conexión esta Que había directa ¿Vale? He puesto El MFE Aquí Un bloque detrás Apuntando hacia abajo Porque el agujerito ese El punto Era la salida Y si os dais cuenta Aquí la salida Pone 512 EU Por tiempo ¿Vale? Es decir La salida Se considera ya Voltaje medio Si yo lo conecto Directamente Tanto esta Como estas Me explotarán O esta solo ¿Vale? Porque claro No soportan Tanta cantidad de energía En tan poco tiempo Entonces Hay que ponerle Un LV transformer Para hacer que La unidad de energía O sea Que la salida de este Se pueda entrar aquí Perfectamente ¿Vale? Entonces de esta forma Aunque lo que hace Es ralentizar El transcurso De la corriente Pero No me explota nada Entonces Como veis Esto ya se va allanando Y luego se llenará este Que este ya es una salvajada O sea Es una cosa Exagera Y además Bastante rápido Porque teniendo estos dos Pues hombre Estos dos Van bien Realmente Van bastante Bastante bien A ver Vamos a dejar Que vaya Vale Entonces Con este sistema Además de que De esta forma Puedo mirar esto Cuando quiera Necesito Piedra Curioso Cinco Voy a tener que Bueno no Tengo ahí Tengo la Tengo la Tengo la Por Dios Vamos a meter esto Ahí Y un Segundín A ver Cómo va esto Vale Ahí va A ver Todavía le queda Bastante Y bastante Si es que al final No consume Tanto de esto En proporción A lo que gasta De A lo que recibe Vamos No sé Entonces esto Pues lo voy teniendo Ahí tranquilamente Y si me va dando Cosas La mayoría Pues principalmente Es por el hierro Y por el cobre Estas cosas Pero Tampoco Tampoco es nada Que O sea No es algo Como sea Tu principal Sustain De De recursos Aquí Vale Es que quiero hacer Los ladrillos Esos Para dejarlo Ya bonito 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 Vale Y vamos a poner Otro Es que este horno Es maravilloso Es una cosa Estupenda Vale Entonces Vamos a quitar Esto de De tierra Así Y ¿Dónde están Mis Stony Brick Estos Joder Aquí y aquí Aquí debajo No poco Porque como no se ve Tampoco Vale Y ahora por fuera También Oye Para dejarlo bonito También Aquí estamos De hecho Fíjate Igual ahora Lo que me queda De capítulo Me voy a buscar La madera Esta No se cuanto Llevaré Y Rellenamos esto Y así Queda bien El humor Mira Para no tener Que dar Veinte mil vueltas Es que De verdad Esto es Es que me encanta Mi pistola de portales Ya digo que me la puse Pero O sea Me la puse Porque La perdí De forma Inexplicable Sin ningún sentido Entonces Así es la vida Pero es que De verdad Es maravilloso Cerros unos paseos Vamos por detrás Y ya está Ahí 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 Y ahí Vale Ya está Vale Pues Yo creo que sí De hecho Espera Voy a mirar una cosa Quiero hacerme esto Pero lo antes que pueda Esto Tiene que caer Pero claro A ver Hombre Es solo un cristal De energía Tampoco es tanto A ver El circuito avanzado No tiene nada Es un circuito normal Y luego esto Pero es que esto Es un cristal de energía Y luego sí esto Pero vamos Que estos no te requieren diamantes Tiene por aquí A ver Es que si me puedo hacer Mira perfecto Dos de carbón Si me puedo hacer El menil láser Es que ya está O sea es que soy El puto amo Tú aquí Estoy imbécil Si es que no lo había cogido Vale Con esto Me he pasado A ver Así Así son 64 Justos Vamos Que si voy a hacer Uno de estos Esto como va Vale Ya se va recargando Mira O sea Fijaros una cosa Estos son 40.000 Bueno pues este Ya se ha llenado Más De lo que tiene La badbox Y no tiene No ha pasado Ni una barrita O sea Es que la cantidad De energía Que acumula Eso es Impresionante Cuando esté lleno Ya recargaremos esto ¿Vale? Porque Es mucha energía Entonces hay que dejarlo Que con la calma Vaya recargándose Ay Un segundo Que me recoloco En mi sitio Ay Mi pierna Por dios Que me la destrozo Entonces ahora podemos Cargar esto A tope Con tranquilidad La 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 Joder No era consciente De la cantidad De energía Que tiene Que lleva esto Son 60.000 Es que es más Que una badbox Que joder Pero bueno Así Así Perfecto Estupendo Estupendástico Y esto Pues a ver Si no tarda mucho Porque si me puedo Hacer el mining Láser En este capítulo He triunfado Así O sea Es que triunfa Pero tranquilamente Además Porque esto Esto por ejemplo Con esto Me voy directo A matar al dragón O sea Es que Así De canteo Eso sí Antes guardo El mapa Por si acaso Porque miedo Me da Lo que pueda pasar Cuando vaya Al nether Me explico Por cierto Otra cosa Que voy a ir preparando Ahora que he dicho Lo del nether Porque voy a necesitar Enderpearl Vamos a ver Necesito esto Vale ¿Cómo se hace? Bueno pues con Nether War Con esto Podría hacer la máquina Ahora Pero Primero necesito Otras cosas Entonces Primero necesito Esto de aquí ¿Vale? Que esto es como una arma Como una herramienta No sé cómo llamarlo Plastic Este Vale Eso es fácil Porque se hace con cuatro Y estos cuatro Se hace quemando goma Necesito mucha goma Está claro ¿Cuántos han dicho Que necesito De estos? Son dos Vale Vamos a ponerlo Pero vamos Esto voy a tener que Era quemándolo ¿No? Esto sí Quemándolo Pues Aquí que va Vale Entonces Ahora ya os iré explicando Según vaya haciendo Los crafteos O sea Uy los crafteos Las herramientas Si es que me da un montón No me hace falta Vale Perfecto Entonces Necesito Pólvora Que debo de tener Aquí Y Vamos a ver No 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 Ah vale Perfecto Vale Y glowstone No Aquí no No sé No sé No sé por qué Estoy mirando Ahí Sí Aquí Tendré que ir a por más Eso sí Porque Solo tengo esto Vale Vale Joder No lo estaba viendo tú Vale Si es que también Estoy Imbecil Entonces Primero necesitamos Esta herramienta Vale Uno de redstone Y dos de hierro Redstone Llevo encima Y de hierro Me voy a coger Un stack Para mi cuerpo Porque Ahora hacemos Esto así No Esto así No le gusta Pero bueno Pues nada Lo ponemos Ahí Gracias A ver Uno Y uno de hierro Uno Y uno Aquí Uno Y uno Aquí Uno Aquí Y Donde he puesto Donde he puesto La glowstone ¿No la he cogido? Por eso no me dejaba Ponerlo Claro Coño ¿En serio? Pensé que la había cogido Estoy imbécil Dámelo Gracias Vale Nada A ver Pues claro Entonces Ahí está Vale Entonces Ahora para esto A ver No creo que me deje No Claro Tengo que tener No Tengo que tener En el inventario Shift Click Vale Ahora lo he puesto En modo capturar Entonces Eh Lleva un gorrete Súper épico Joder tú No lo puedo capturar Vale Y modo liberar ¿Veis? Shift Click Y ahí lo Cambiamos el modo Bueno No pasa nada Vamos a hacer Eh Single use Single use Este es un misterio Y esta Claro Esta requiere Eh Ender pearls Cosa que de momento No tenemos Cosa que de momento no tenemos Pero bueno Hacemos uno de estos Que es cuerda Un slimeball Cuero Esto si que lo tenemos Cuera Cuerda Uy cuera Cuerda Cuero Aquí no Slimeball Creo que tenía Alguna por ahí Mira Perfecto Slimeball Y una de cuero Que tengo yo No 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 problema Compañero Vamos a hacer esta mierda Por favor No sé que tenía Cuero Igual Bueno claro Es que igual Al crasearme el mapa Pues No pasa nada No pasa nada Hola bonitas No sé por qué No salen nada A los corazones Bueno Le quité las partículas Porque eso era uno De los motivos Por los cuales Me daba problemas Pero bueno No sé Ahí Así no abro la puerta Vacancia extrema La mía Ala ¿Tú que siempre estás En la esquina? Caíste la Bueno mira Con esto me basta Así Y Dejamos este ahí puesto Vale Vamos a ver Entonces Este ¿Qué diferencia hay? No Es lo mismo No entiendo Entonces Y tenemos nuestro Safarinet Voy a gastarlo Con una vaca Porque seguramente Hay alguna especie De spawner De vacas Entonces Si yo ahora Ojo Y ya tenemos Nuestro Safarinet Con una vaca 10 de salud Entonces Este luego Lo vamos a meter En la máquina Esta Vamos a guardar Esto de momento Lo voy a poner aquí Porque como es del Mini Factory Bueno de momento Esto aquí Entonces lo tenemos ahí Como en una cápsula Me haré de las otras O sea no os preocupéis Porque Pero de momento Entonces Ahora ¿Cómo se hace? El auto Spawner Auto Spawner Hoy es día de crafteos O sea Tres de estos Esmeraldas Esto me lo puedo hacer Creo Porque creo que tengo Un blaze Y esto Creo Entonces Vale Nether ward Y azúcar Vale Primero vamos a hacer Un Magma Cream De estos Con 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 Debería tener ¿No? Aquí Miradlo De todos modos Tengo que ir al Nether Otra vez Tendré que ir al Nether A por A por A por Estas mierdas Que no me salen Vale Tenemos una Magma Cream Tenemos Vamos a dejar Porquería por ahí Porque tengo El inventario Hasta arriba Entonces Fuera Grava 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 Piedra También la dejamos Vamos a dejar Esto aquí La restona Ahora mismo Si la dejamos Ahí Esto aquí ¿Se me está haciendo Otra vez de noche? Sí Nada Aquí Vale Esto casi está La prioridad Ahora mismo Es el mining láser Pero bueno De momento Mientras tanto Voy preparando esto Pero bueno Así vais viendo Cosas que Que voy a hacer En brevas Vamos Todavía no es Bueno pues nada Vamos a seguir Con esto un poco A ver Donde iba Dejando porquería Por ahí Me está arañando Mi gata Que puta Bueno Au Joder Vale Vamos a ver Entonces Que más cosas Necesito Para esto Los de plástico Los tengo Netherware Vale Uno de azúcar Espera Vamos a ver Esto Que esto es Con stone Y tres de plástico Vale Perfecto Pues que vamos Tres de piedra Ahora no sé Donde habrá caído Aquí Coño pues me va a dar Justo al final Todo el plástico Que he hecho Todos los Pejas de plástico Que he hecho Porque Exactamente Perfecto Perfecto Perfectísimo Uno Dos Y tres Esto aquí Estos tres por aquí Y estos tres aquí Y tenemos Oh mira Encima tenemos tres de estos Factory machine block Eso lo dejamos ahí Necesitamos Azúcar Cogemos Una caña de azúcar De por Una de estas Y hacemos Clique Tenemos el azúcar Tenemos el plástico Esto Y Que nos falta Una Nether War ¿No? Sí 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 Una Que igual No tengo aquí Dentro Ah sí Mira Aquí tenemos una Pues nos podemos Tractear ya Esta maquinita Esta maquinita Que es Que es Maravillosa Ya lo veréis No me deja ponerlo así Ah vale Me faltan las dos esmeraldas Eso es Estas dos Una y dos A ver Joder Siempre me falta algo Siempre se me va la pizza Aquí está Auto spawner Esto es Maravilloso Lo que no sé Es si estas máquinas Se les puede quitar Vamos a ponerlo aquí De momento Pero bueno Tiene esta interfaz Entonces aquí Nosotros Metemos La cápsula esta De la vaca La que Esta vale Por ejemplo Entonces Luego le tenemos Que dar un flujo De De Como se llama Mob Esencia de mob Vale Entonces Eso como se hace Bueno pues Con otra maquina Que mata mobs Vale Ya lo veremos Porque para eso Está ahí Ese spawner Que tenemos Entonces Va matando mobs Va cogiendo esa esencia Y se lo pasamos A esta Le damos energía Y esto simplemente Es por si queremos Pararla Vale Le podemos poner una palanca O un botón O algo así Y si la queremos parar Pues simplemente Le damos ahí Al este Le chofamos un poco De reston Y ya está Y esto es simplemente La barra de esto Que va haciendo Que lo va rellenando No Vale Esto Normal Vale Perfecto La pondremos Ahora mismo no Simplemente la quería dejar hecha Porque ya la tengo hecha Porque necesito La otra máquina Pero bueno De momento Me falta carbón Ah no Hostia que tonto estoy Pero mucho Pero mucho Ahora lo que necesito Es flint Otra vez Otra vez A ver Eh Ahora Una forma muy buena Para saber si El dedio es de noche Es así Si esto está En más oscuro Es que pensé que se me estaba Haciendo de noche Y he dicho luego No No sé Acabo de dormir O sea No es posible Entonces Vamos a hacer un diamante industrial Paso de gastar Otro más Ya de nosotros Gasto carbón Y ya me iré a picar A buscar Única y exclusivamente Carbón Cogeré más cosas Como es evidente Pero Principalmente carbón Lo que pasa Que el carbón Como no se puede Fabricar Creo Creo Que no se podría Que no se podría Fabricar Así Porque sí Vamos Seis Siete Ocho Justo Clavado Macho Mejor imposible Vale Pues tú aquí Y Aquí Y ahora Cogemos Esto de aquí Se nota la velocidad O sea Sobre todo cuando tienes que pulverizar Cosas Tanta cantidad Como en esta Como he hecho yo en este caso Se nota la velocidad Bastante Quieras que no Ahora sí que se me ha hecho de noche Pero bueno Dormimos Y prevenimos que Nos aparezca algún Que otro bicho Vale Vamos a dejar Este de hecho Como es una herramienta Tan interesante Va a ir Ahí Vale Y así Tenemos este Que es de un solo uso Vale Esto solo lo podemos utilizar Me imagino que luego Si lo liberas de aquí Ya Se desaparece Se te rompe el objeto Pero bueno Tenemos esto Esto Así que A ver A ver como va esto Bueno Poco a poco 20.000 todavía Y le quedan O sea Tiene que llegar a 400.000 ¿Sabes? Y esto Para cargarlo son 100.000 No Es un millón Colega O sea Voy a gastarme todo esto Ah no Esto son 4.000.000 Perdón 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 Esto son 4.000.000 Que estaba contando mal los 0 Pero me voy a gastar una cuarta parte de esto Es que Es una cantidad ¿Eh? Au Mi cuello Es una cantidad considerable De hecho me estoy dando cuenta De que no, no Tengo que hacer 4 diamantes Que necesito un Energy Crystal Para esto Para esto sí que me compensa ¿Eh? Me voy a gastar 3 diamantes Lo siento mucho Pero sí Sí, 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 sí Para el Mining Laser Sí O sea Lo tengo clarísimo Este ya le voy a hacer En plan Diamante Industrial Para no gastar 4 Pero Pero me compensa ¿Eh? Ya veréis por qué Porque es que el Mining Laser Es que es maravilloso Maravilloso No me acuerdo Por cierto Estaba mirando ¿Cómo se llamaba la máquina? Que mata los ¿Cómo se llama? Grinder A ver ¿Es así? Creo que sí ¿Este puede ser? ¿O es este? No, este es Es este Vale Y este se hace así Con una espada de oro Un pistón Un libro La verdad es que los crafteos Son un poco raros Como esto lo tengo La espada de oro La puedo hacer El pistón también El libro Es que esto lo puedo hacer En Si quiero ya Realmente Pero eso Esto lo voy a dejar Para el próximo capítulo Lo voy a dejar Para el siguiente Esto lo voy a hacer ahora ¿Vale? Porque El Mining Laser Lo voy a terminar ya Y es que con esto Y con armadura Me voy al Nede O sea Me voy a durar la Nede Y partirle la cara Que me Dede A mí la real gana A ver Me compensaría también Tener todas las piezas De armadura Las cosas como son Pero Digo yo que con el Peto Lo pondremos a prueba ¿Eh? De todos modos Vale Tenemos estos tres Venga 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 Dame Mi diamante ¿Qué? Veréis Lo que vamos a hacer Es que mola un huevo En serio Por lo menos Mire Ya tenemos esto Y es que esto Esto Vamos Esto me da la vida ahora Porque ahora sí que puedo cargar Todo lo que quiera En cuanto se llene Aunque Ya digo Le voy a meter más Paneles solares No Le voy a dejar solo con estos dos O sea Le voy a meter Todos los que pueda O sea Es que todos los que pueda Vamos Hay Dios Vale Tenemos los cuatro Polvetes estos No llevo reston encima ¿No? No Cinco polvetes de reston Y vamos a ver Taka 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 Y taka Y Porque Bueno vale Pues nada Energy dust Y Para acá Quiero mi Energy crystal Vamos a ver Cómo se hacía Pero vamos Ya tengo una de las máquinas Estas Es que esto 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 es Mágico Esto es mágico Necesitamos Esto Advanced Alloy Que eso Lo hago ahora Vamos a ver Primero bronce Primero de todo bronce No tengo ¿No? Espera Tengo aquí dos ¿Cuántos necesito? Cuatro ¿No? Si Cuatro Cuatro Bueno No está mal No está mal Tengo No Vale Pero mira Me quito De hacer dos Entonces Necesitamos Hierro Para hacer esto Uno de estos Y luego Y luego Un, dos, tres Y ya está Vale Entonces Eh Team Y ya está Tenemos cuatro de bronce Suficientes Y ahora Era haciéndolos Si no recuerdo mal Haciendo los placas ¿No? Si Correcto No sé por qué Estos son placas Estos son placas O son lingotes Yo creo Vale Hierro Bronce Y tinta Pues vamos a meter Vale Ahora Se lo voy a hacer Vale Mientras eso se hace Tenemos aquí nuestro Energy Crystal Vale Perfecto Es que lo del Mining Laser Ya veréis Gasta un huevo de energía Eso sí También os lo digo Pero Pero Es que es Sobre todo como arma es Buah Maravilloso Vamos, vamos Quiero mis cosas Estos tres De bronce Voy a ir juntando Lo que me falta Mientras tanto Vale Solo dos de redstone Y este circuito Vale Pero para eso Tengo que esperar A que esto termine Vale, vale, vale Bueno, con paciencia Paciencia Señores Paciencia Eh, vale Si cojo esto Que tal Vamos a meterle esto Para que vaya Un pelín más rápido Porque es que no puedo Tengo unas ansias Ya por tenerlo Uf Uop ¿Veis? Un poquito sí que se nota Sobre todo también en este Cuando va un poco más rápido Mira esto Mira esto Qué maravilla Qué maravilla Por Dios Energía Energía Renovable Y limpia Así me gusta Vale Dame eso Dame eso Dame eso Que me enervo Y con eso Tendremos nuestro Este Vale Vamos a Necesito No, necesito más No, pero cogemos De aquí Creo que con dos Suficiente cable Estuve preparándote ahí Y ahora esto Y ahora esto era Aquí 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 Vale Y hacemos dos Perfecto Y así Esto ahora lo metemos Aquí Y se hacen las dos Y se hacen las dos Y se hacen las dos que nos faltan Vale Esto ya está así Así Y así Venga Cables 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 Vamos rápido Rápido Vale Necesito meterle uno de hierro más Aquí Vale Perfecto Ahora lo ponemos así Y le metemos Uno de hierro Ahí Vamos a coger resto Para hacer el circuito Bueno Vamos a coger bastante Y ya está Fuera Por si acaso Vale Tenemos esto Y ahora Esto por aquí Entonces Para hacer esto Ah no Que es un avanzado Bueno Vale 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 No pasa nada No pasa nada No Nos llevará mucho tiempo Vamos a hacer Primero Cable Que ya me parecía a mí Pero vamos Tampoco Es que sea muy caro No os preocupéis O sea Bueno A ver Caro el crafteo es Pero que Que con esta cantidad De recursos Que tengo ahora mismo Me la trae Bastante floja Y ahora Glowstone Y lápiz Glowstone 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 O tengo un inventario Tengo Y lápiz Debería A ver Aquí Vale Perfecto Entonces Esto por aquí Esto por aquí Así Tenemos Esto Y ahora Cogemos Estos dos Y Venimos aquí Y le decimos Otra vez Esto Vale No le da la cara Bueno Pues nada Esto aquí Dos de reston Aquí El circuito avanzado Aquí Y estas Aquí Ya está Así es que tampoco Y esto Ya digo Esto es un arma Muy peligrosa Además son 300.000 unidades de energía Cágate De hecho Me chupo todo lo que tiene esta Pero Vamos a cargarlo un poco Porque quiero que lo veáis Vale Para que sirve Porque es que esto Es que es maravilloso Es que Lloro Solo de lo que De lo que me mola Esta Esta arma Porque no se le puede llamar herramienta Esto es un arma Peligrosa Peligrosa Que voy a tener entre mis manos Ahora mismo Mira, mira Ya esto Uff Como me he dejado esto Vale, con esto me vale De momento Vale Para cambiar de modo Era Creo recordar La J ¿No? A ver Sí Ahí estamos Low focus Bueno Me voy a alejar un poco Se me está haciendo de noche Bueno Solo quiero que veáis Una cosa Bueno No hace ruido Pero bueno Vais viendo Que va rompiendo los bloques Y esto pues Para picar Para picar tranquilamente Normal Bien Bastante bien Vale Esta mucha energía Eso también os lo aviso Mucha Vamos a dormir Antes de nada Es que me quiero alejar Un poco de mi casa Porque esto es peligroso Pero Pero No os imaginéis Hasta que punto Entonces A ver Si le damos J Click derecho Vamos Long range O sea De largo alcance Vamos Mira Encima quema O sea que Acabo de quemar Ahí un árbol Tranquilamente No sé si esta ya llega Sí Míralo Oh ¿Veis no? Bueno Esto Está rotísimo Esto 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 es la hostia Modo horizontal Bueno igual Tendría que pararlo Esto ¿No? Parar de que Se queme Por favor Basta Ya Ya está Es suficiente Modo horizontal Esto no me acuerdo Como iba Pero A ver No Ah vale Sí Modo horizontal Es esto Abre huecos Solo en un Vale No debajo Sino que solo Enfrente De forma horizontal Evidentemente Vale Superhit Esto me da miedo Oye tío En serio Ya basta Ya has dado alcante Pong ¿Qué coño? Ah vale Digo Superhit Bueno pues Abre un poco Más de hueco Pero vamos Tampoco te creas Esto es aquí Lo que molaría Es que tuviera sonido Pero bueno Ya veis que Para picar esto Abres hueco Con una facilidad Pasmosa Eso sí Gastas mucha energía Pero bueno Lo único que las cosas No te dan experiencia Eso Eso no mola Mira ya lo he gastado ¿Ves? Es que Telita Ojito con esto Uy mira Cobre Perfecto Y ya que estoy Ya que estoy Pues mira De hecho esto seguramente Lo utilizo más como arma Que como herramienta Para picar Porque Es que Mientras no tenga Un Un backpack Que sea enorme En cuanto a la cantidad De energía que almacene No Esto no Esto no renta Vamos Ya os lo digo yo De antemano Mucho ojito también Con que lo Con que Cuando apuntéis algo Va a ser Que os carguéis algo Vamos a cargarlo Un poquito más Vale Pero bueno A ver Más modos Mode Scatter Vamos a alejarnos Ya digo Que no quiero Sorpresas Coño Vale Justo delante De mis narices Se abre un hueco Curioso Hostia pues A ver Tu moyo Bueno pues Para abrir boquetes Así For free Tu moyo Tranquilamente Y mira Que boquetazo Que hemos abierto Así En un segundo Es que esto es Esto es Pero Fantástico Tu moyo Me lo llevo todo Vamos Esto para picar En algunos sitios Vamos Es que Es que Esto está Muy roto Pero mucho Vamos a salir de aquí Porque hasta no se Joder Me metí en un agujeraco Que flipas Hay que tener mucho cuidado Con esto De todos modos Porque es que es peligroso Pero Pero hasta decir basta Porque tú imagínate Que utilizas esto Ahí en tu casa Sin querer Por lo que sea Pues te estás cagando En su puta madre 40 pares de veces Tiene más modos Modo explosivo Esto si que me da mal rollo Vale Bastante Cojones Toma ya Esto si que es La hostia Vale Esto ya si que Me acaba de enamorar Esto le voy a reventar El morrete Al dragón Pero Pero Dios Es que Lo de los modos No lo sabía O sea Yo sabía que existía esto Y que para picar Era una pasada Pero Es que Que tenía Estos modos Madre mía Madre mía Y Mode De minería Que aquí ya Gasta menos energía Pero como veis Va rompiendo Solo un bloque Y esto la verdad Es que tampoco viene mal Uy Que hostia me da Tampoco viene nada mal Entonces Igual si que Le doy uso Pero en principio Eso seguramente Sea cuando Ya me he quedado sin Seguramente sea cuando Tenga Un Un Labpack Que es el que La evolución del Badpack que tengo Ahora mismo Entonces De momento Pero vamos Observemos La que acabamos De liar aquí Eh Como os quedáis Es que es Maravilloso En serio Bueno Pues oye Hemos hecho Unas cuantas cosas Parece que no Pero nos ha cundido Este capítulo Mira me alegro Porque es que tenía En otros tenía la sensación De que no haber hecho nada Y de Nada De haber quedado el tiempo En nada Estoy petado de cosas ahora Por dios Tengo hasta Eh carbón Como Como Que cojones es eso En fin da igual Me da igual A ver Vamos a comer Y nada Ya digo Pues de momento Esto es lo que hay No está mal el capítulo La verdad Hemos hecho un montón De cosas Hemos dejado preparado Esto para los próximos Capítulos Hemos hecho El mining láser Tenemos el MFE Ya podremos cargar Esta parte De pieza de armadura Y nada Hemos hecho Un montón de cosas Eh Para el próximo Ya digo Empezaremos con Con esto Vale Para darle Un buen uso Que ya veréis Porque además Vamos a usar El spawner este De aquí fuera Y Es que empezamos Ya a ser invencibles Colega Es que entre la pistola De portales Y el mining láser Ni el dragón Ni hostia Bueno y encima El este Cambiarme de forma Eso ya va a ser Vamos Voy a ir al dragón Y lo voy a hacer así Dos joyas Como quien dice En fin Gilipolleces Y chulerías absurdas Aparte Como siempre Como siempre os digo Ya sabéis Nos vemos La próxima partida Chao Tienes un montón de cosas Tienes un montón de cosas ¡Gracias!